es nuestro momento de reflexión muy buenos días estamos en el mes de la restauración y hay muchas cosas que restaurar ya mañana en este país estamos bregando con qué va a decir el presidente si van a rodear el senado o sea vámonos para algún río para los de eso mañana de eso mañana que se nos va el segmento entonces podemos pero hemos aprovechado ese día de mañana sí para que en el mes entero hablemos de restauración de relaciones importantes para nosotros hemos estado viendo diferentes relaciones en un momento hablamos de cuál es la función de un hijo que puede restaurar su relación con su padre hablábamos de que volver de alguna manera a encontrarse con sus viejos hoy yo quiero ver lo mismo desde la perspectiva de los padres y ya no es hijos pequeños porque nosotros los hijos pequeños resolvemos rápido un hijo pequeño tiene problemas con nosotros para el de consejo y si no cabe los consejos para dejar una de oreja y si no que va a su cuarto y que si no te voy a quitar el bueno ahora es el celular y te voy a quitar el nintendo y si no para el de pecos a eso siempre ha trabajado bien pero suave en la teoría de nosotros decían que un peco son a tiempo salvado pero ven acá un peco son en la parte que no duele no estamos de acuerdo con la violencia estamos sólo ejemplificando lo que pasa en algunos casos sin embargo la biblia dice que el padre que no corrige a los hijos no no que le des golpe que no lo corrige creará un aguijón para él y vergüenza sobre el tiempo entonces estoy hablando de padres que tienen hijos ya grandes quizás hijos que ya se han ido de la casa han formado su propio hogar o se fueron una ruptura una ruptura en la relación y ya son como si fuera dos adultos puede ser varón con padre y madre hembra con padre y madre como fuera pero son hijos y no se mantiene atento a los hijos aún cuando están lejos los padres nunca dejan de ser padres oye y uno dice que está aquí ya o que no pero mentira que uno uno duerme uno sueña uno anhela entonces hay hay una verso en la biblia que dice que dios va a provocar que un día el corazón de los padres vuelva a los hijos y el corazón de los hijos vuelva a los padres para una historia que yo quiero usar para para decir cuál es el error que puede cometer un padre mira en la biblia se habla de un rey que se llama el rey david david tuvo en su tiempo nadie se vuelva loco varias mujeres y en ese varios hijos y había mucho hermano de padre hermano de madre pero habían dos que eran de padre y madre ella se llamaba tamar y él se llamaba absalom absalom para los que conocen algo de la biblia es la foto del hijo rebelde cuando tú vas a google y tú pones hijo rebelde te sale la foto al salón y al salón no nació rebelde aunque era rebelde y la pregunta que hay que hacer es qué pasó cuáles fueron los contribuyentes qué pasó y mira la historia al salón tenía una hermana se llamaba tamar un hermanastro de ella en un momento la vio se enamoró trató de conquistarla ya no quiso la violó y ella le cayó una vergüenza y a quien se lo confesó fue a su hermano absalom su hermano de padre y madre que se quilló y dijo pero cómo va a ser que tú me deshonrate mi hermana y se empezó a formar un enojo en el corazón de este joven que de por sí era como violento de carácter y él y él hizo dos cosas primero consiguió consejos de un amigo dijo tú tienes que salir de ese hermano tuyo vengate ahí está la mala influencia siempre pero él hizo otra cosa que quizás era buena y el padre no david no no hizo lo que tenía que hacer trató de verse con su papá en dos ocasiones trató comerse con el rey david la habitaba muy ocupada pero te yo quiero que tú venga y me acompaña o invítame a tu palacio no puedo no puedo para mí que él hizo intento de hablar con el viejo claro para que el viejo resolviera con el hermanastro cuando el viejo no le subió los vidrios el viejo no le dio oportunidad cuando uno va donde papi el hijo dijo a nota bien yo voy a resolver yo y al resolver yo lo que él hizo fue que armó una trama aconsejado por alguien y mató a su hermano ahí está la mala junta yo lo digo y eso causó una violencia tal que de absalom se sabe que por ese mal consejo le fue arriba al gobierno de su papá trató de dar como si fuera un golpe de estado con el rey y en un pleito el rey le dice a los guardias de él mira vayan búsquenlo por no me lo maten pero en la guerra el que está peleando es que decir que lo que va a pasar se lo trajeron muertos y el padre lo que lo que dice la biblia que entró a la ciudad ganador de la pelea de la guerra pero en llanto porque nada más decía mi hijo absalom mi hijo absalom y yo digo también el salón fue violento fue rebelde pero este hijo grande hizo cosas para tratar de acercarse al padre hizo lo que dijimos que tenía que ser los hijos acercarse al padre pero el padre le cerró la puerta entonces hay un choque yo necesito comunicarme con la persona que me da consejo con quien toma las decisiones pero esa persona no quiere acercarse a mí por eso yo hablo a los padres yo no a los padres vamos a decir que tú eres un padre tú hace mucho que no sabes de tus hijos por h o por r tú no sabes de tus hijos en consecuencia tú tienes que poder decir oye pero quizá este muchacho que me está vipeando o este muchacho que me está quizá tiene un tema y quiere hablar conmigo pero tú estás tan enojado porque quizá el tipo te hizo algo quizá la muchacha te hizo ocupado ocupado tiene mucha cosa yo no me moleste que el rey david debía tener mucha cosa encima oye lo que decimos aquí buscándome la paponete a ti con que tu coma con que tu vista con que en las cosas que son importantes pero perdió la oportunidad más importante que tiene un padre de recibir a su hijo el padre tiene que darle áreas áreas de acceso tu hijo está por allá tu hijo y tú no también tus hijos y tú tu hija se casó con un fulano con un juan de los palotes como decía don freddy y tú no quisiste ese matrimonio y tú la borrate de de todo lo que tú le vas a dar pero sigue siendo tu hijo tu hija y en algún momento para que haya restauración el hijo tiene que venir pero el padre tiene que abrir cuando el hijo no viene el padre se queda esperando pero cuando el hijo viene a cualquier cosa un cumpleaños un funeral de cualquier cosa y el padre le pone el truño como decimos ahí viene este fulano el hijo dice pero este tipo realmente no quiere saber de mí no hay nadie va donde no lo quiere y este tipo realmente aunque dice que mi papá no lo es y cuando david no sacó el tiempo para absalón eso agudizó su reacción y su rebelión entonces si tú eres padre y tú tienes hijos que andan por ahí invéntate algo para darle entrada a tus hijos hazte un cocinado y me dice que se murió una perrita y vamos a hacer el fin de semana largo y vamos a hacerle nueve días a la perrita que se murió lo que sea invéntate cualquier cosa para que tú le des apertura al hijo mayor o el hijo grande que ya está fuera si tú estás con hijos que están saliendo ahora o tú has sufrido eso tú sabes de eso porque tu papá y tú están en quille tú no lo tienes tú tú siempre usa tu mamá ya la virgen maría para hablar con tu papá tú no tú no puedes como padres replicar eso tú tienes con tus hijos que mantenerte abierto aunque te hayan ofendido aunque te hayan enojado porque como padre cuando ellos vengan si lo que encuentran es un truño o una puerta cerrada se forman en violencia y tú vas a sufrir mucho por causa de la desesperación vamos oro hoy vamos ahora para que el señor nos ayude en eso padre nosotros estamos en víspera de lo que es restauración en república dominicana y hay muchos padres que anhelan a sus hijos pero cuando los ven venir no saben cómo recibirlo tienen un enojo tan grande le hicieron una cosa tan grande que ellos realmente no saben cómo abrirse yo pido por tu espíritu santo que tú les ayude a abrir su corazón mínimo una sonrisa para que el corazón de los padres vuelva a los hijos y el de los hijos a los padres te pedimos en el nombre de jesús amén y amén muchísimas gracias pastor este fin de semana largo restauren vamos un locrio vamos un aplauso amarotear mango por lo menos aguacate que hay mucho bueno con pan a restaurar